Yo estoy viendo que Venezuela está clara y decidida, que aquí vamos a hacer lo que haya que hacer. Que el día de ayer nos ha dejado unas lecciones importantísimas. La Venezuela que reacciona no solamente para apoyar al presidente Guaidó, porque estamos aquí defendiendo al único presidente que tiene Venezuela, Juan Guaidó, pero haciéndole entender al mundo que aquí no se puede esperar más. ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos muertos más pueden haber en Venezuela? ¿Cuántos se necesitan? El mundo tiene que entender que hay una responsabilidad de proteger, que es un principio aprobado en las Naciones Unidas y que tiene una contraparte en Venezuela, que es el artículo 187, número 11 constitucional, que yo le pido a la Asamblea Nacional, que para apoyar y acompañar al presidente Guaidó en esta hora, lo active de una vez por todas.